La apodada licenciado dicen que era muy valiente Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente Porque Pedro se vaciaba Donde quiera con su gente Cruzo todas las fronteras para el lado americano Lo mismo entraba por Renteja Que por avión a Chicago Y su historia es California Porque Pedro si era bravo Vitano Ya mataron a don Jete Polichis Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo a Sinaloa Con la insulina te paseabas por el sonoro Muy amigo de los domingos De los partidos De los fríos y del güero compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano con su gente Con la muerte de milicia Terminando Porque Pedro siempre fue un hombre sincero El más grande de los jefes que ha reído Vitano Vitano Ya mataron a tu jefe Polichis Y ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo a Sinaloa ¡Gracias! ¡Gracias!